¿Cómo estás, Yami? Buenas tardes. Para ti, también para la audiencia, en efecto. El Consejo Municipal lo que pretende en esta administración es recuperar ese papel beligerante, ese papel de representantes, de concejales que opinen sobre asuntos de interés nacional, sobre lo que pasa en la Asamblea Nacional, sobre lo que pasa en el órgano ejecutivo y que sin duda puede tener ese impacto en los distintos corregimientos que componen el Distrito Capital. Así lo conversamos esta tarde con Nelson Vergara, quien propuso al presidente del Consejo Municipal, Carlos Pérez Herrera, que se cite o se solicite la comparecencia de la diputada Zulay Rodríguez Luh para que explique en detalles de qué artículos consta o cuál va a ser el alcance del proyecto ley que va enfocado en regular el tema migratorio. Lo que les preocupa es que en estos corregimientos es donde mayormente se concentran extranjeros que ingresan a nuestro país como turistas, pero es en estos corregimientos donde se dan también algunos hechos delictivos, donde los protagonistas son precisamente algunos extranjeros que vienen de sus países de origen, huyéndole a la policía, huyéndole a alguna situación legal, se establecen en estos corregimientos y siguen cometiendo estas fechorías. De allí que esperan que con esta citación, esta comparecencia de la vicepresidenta de la Asamblea Nacional poder también presentar algunas recomendaciones para cuando se dé ese debate en relación a este tema migratorio. Vamos con declaraciones de Nelson Vergara, proponente de esta solicitud y que esperan sea el próximo martes. Adelante. Hemos solicitado al presidente del Consejo que le envíe una carta de invitación a la diputada vicepresidenta de la Asamblea, Zulay Rodríguez, a fin de que ella nos explique en qué consiste el anteproyecto de ley de reforma migratoria que está llevando a cabo la Asamblea. ¿Por qué? Porque el Consejo no puede estar distante de los acontecimientos donde están involucrados todos nuestros corregimientos. En todos los corregimientos hay un subnúmero de extranjeros que de una u otra manera a veces beneficia, pero se perjudica. La posición de la mayoría de los concejales es que nosotros no estamos en contra de las personas que quieren venir a invertir en nuestro país. Si los extranjeros vienen a hacer un trabajo que logre el desarrollo de nuestros corregimientos, de nuestros distritos, bienvenidos sean. Lo que no se puede aceptar es que ellos utilicen una medida, una mentira para quedarse en el país. Entran como turistas, pero después de turistas que solamente le piden 500 balúas para entrar, entran. ¿Quién hace turismo con 500 balúas? Nadie. Y se quedan por los... Bien, ya mis amigos televidentes, la solicitud fue presentada el día de hoy en la sesión del Consejo Municipal para que comparezca, para que pueda explicar en detalles este proyecto ley la diputada del PRD y vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Zulay Rodríguez Luh, ya que considera los concejales del Distrito Capital que tienen parte en esta situación y son ellos quienes conocen las situaciones de estos corregimientos, las situaciones que presentan la mayoría de las personas, los moradores, y además de que son en su mayoría víctimas de las situaciones en las cuales puedan incurrir algunos extranjeros que vienen con malos propósitos a nuestro país, que vienen huyendo a la justicia, huyendo a la policía en sus países de origen, pero que encuentran aquí en Panamá un lugar donde continuar en actividades delictivas. Están a favor de que vengan inversionistas, que vengan con buenas intenciones a nuestro país, pero que se desechen de una vez por todas quienes vienen a promover el crimen o la delincuencia de los distintos corregimientos del Distrito Capital. Solicitud presentada el día de hoy, se espera que para el próximo martes pueda comparecer Zulay Rodríguez y explicar en detalles esta propuesta ley. El objetivo es presentar recomendaciones por parte del Consejo Municipal cuando se inicie este debate, recuperar la beligerancia en materia de interés nacional que tienen los concejales en el Distrito Capital. Información a esta hora, vamos con ustedes. Adelante. Traducido por Marie Arias